¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿De a poco se me abrieron esos próximos términos? ¿De a poco S Edwin también dice que no se alcanza? Gracias. 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 Bartimeo, grita, grita sin parar, que Jesús y de Nazaret, tu ceguera va a curar. Muchos le decían, tienes que callar, pero Bartimeo, grita mucho más, tráiganlo hasta mí, ordenó el Señor, tu fe te ha salvado, la vista te doy. Grita, grita Bartimeo, grita, grita sin parar, que Jesús y de Nazaret, tu ceguera va a curar. Vivo está Jesús, escuché decir, sana a los enfermos y murió por mí. Ábreme los ojos, lléname de luz, como a Bartimeo, mi Señor Jesús. Grita, grita Bartimeo, grita, grita sin parar, que Jesús y de Nazaret, tu ceguera va a curar. Grita, grita Bartimeo, grita Bartimeo, grita, grita sin parar, que Jesús y de Nazaret, tu ceguera va a curar. Grita, grita Bartimeo, grita Bartimeo, grita sin parar, que Jesús y de Nazaret, tu ceguera va a curar. Grita, grita Bartimeo, grita Bartimeo, grita, grita sin parar, que Jesús y de Nazaret, tu ceguera va a curar. Grita, grita Bartimeo, 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 grita